¡Hola! Yo soy Ingrid del Carmen y el día de hoy lógicamente no me encuentro en la tienda. Estamos en la reunión de Mujeres Cerveceras de Panamá en Olivia Tats. Síganme y vamos a ver qué nos espera adentro. Ok, como pueden ver hay música y claro, esta música es música en vinilo por la selectora de vinilo, Claudia Oquero. Claudia, cuéntanos un poco sobre ti y la experiencia que llevas dentro de este campo. Hola, bueno, primero que todo muchas gracias por la experiencia, muchas gracias Alfaro por patrocinarnos los platos para este evento. Yo realmente colecciono vinilos desde muy pequeña, lo cual me ha permitido ahora mismo tener una colección grande y eso hace que pueda estar en estos eventos donde normalmente requerimos varias horas de música, puedo colocar varios géneros, varias canciones, adecuándolo al target de personas. Yo sé que a las personas que venían hoy para acá les gusta mucho el rock, el punk rock, entonces la idea era concentrarnos en eso para hacer la mezcla del día de hoy. Muchísimas gracias y aquí se sigue disfrutando, así que sigan pendientes. Oye, y me encuentro muy bien acompañada con Lolo, que es la organizadora de comunicaciones de Mujeres Cerveceras de Panamá. Lolo, cuéntame de qué se trata este evento, en qué consiste, de dónde nace Mujeres Cerveceras de Panamá. Bueno, muchas gracias. Mujeres Cerveceras de Panamá nace en el 2017 con la intención de promover el consumo responsable de cerveza artesanal en las mujeres panameñas y las mujeres que viven en Panamá, porque bueno, pues la mujer también puede tomar cerveza. También estamos enfocadas en la parte de la educación y también estamos enfocadas en crear comunidad, por la cual hicimos esta actividad que se llama Brutiful Tattoo Date, junto a la comunidad de Olivia Tats, que también es una empresa 100% de mujeres. Oye, que viva el poder femenino, las mujeres empoderadas, saludcita de la buena. Oye, y cuéntame, ¿de dónde son estas cervezas? Hoy contamos con cervezas de Backyard Ruin y cervezas de la Rana Dorada, dos casas de cervezas artesanales que han estado con nosotras desde el día uno. La cerveza artesanal representa el 3% del 23% que representa la cerveza en Panamá. ¡Wow! Ya saben, estos datos son súper interesantes, así que vamos a seguir disfrutando de nuestras cervecitas a Lucita de la buena. Y en este momento me encuentro con una de las socias de Olivia Tats, Sara Faretra. Sara, bienvenida, cuéntame de dónde nace este bello lugar, porque realmente está hermoso. Yo me sonrojo cuando me dicen estas cosas. Bueno, Olivia nace de la idea de tener un lugar diferente por mujeres, para hombres y mujeres, porque aquí también atendemos hombres, pero queríamos hacer un concepto distinto que nunca se haya visto. Bueno, creo que en Latinoamérica tampoco hay algo así. Y bueno, así nace nuestra niña hace cinco años. Hace cinco años tienes acá. ¡Wow! Y es la primera vez que realizas este tipo de actividades en conjunto con las mujeres cerveceras de Panamá. Con mujeres cerveceras sí es la primera vez, pero siempre hacemos eventitos los sábados para que la gente, o sea, sin cita, para que la gente no tenga esa presión de tener que agendar, sino que estoy por ahí, me provocó, llego, me tatúo y me voy. O me quedo. ¿Y solamente se dedican al tatuaje acá? Cuéntame qué otros servicios ofrecen. Tenemos tatuajes, piercing, tenemos también el servicio de microblading, que también es como una ramita de tatuaje. Y tenemos un sex shop, cualquier cosa, oliviatatz, ahí arroba oliviatatz y les pueden ver toda la información. Muchísimas gracias, Sara, por recibirnos también por todo esto, la música espectacular, el lugar espectacular. O sea, muchas, muchas bendiciones en este genial lugar. Gracias. Así que, gracias, gracias. Gracias a ti. Oigan, y eso fue todo lo que hemos vivido acá en Olivia Tatz, en la reunión de las mujeres cerveceras de Panamá. Para más eventos, si quieres ver todas nuestras coberturas, recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal de YouTube, bueno, era primero suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. También recuerda seguirnos en todas las redes sociales, nos puedes encontrar como arroba Sia Alfaro. Yo soy Ingrid del Carmen y te puedes encontrar también en mis redes sociales como arroba Ingrid Kuk TV. Y nos vemos. Bye. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.